Mirad seguidores, hoy de Metro Nacho, os podéis suscribir, empezamos un nuevo vídeo, el Nazaret direcciona Alacant Muy bien, ¿Alguna cosa más? Sí, que el ascensor de Ruzaf está roto, el ascensor de Alacant está roto, el ascensor del empalme a Véterogiri está roto, el de la Alameda del destino al aeroporto y eso también está roto, el ascensor de safranar está roto, o sea, casi todos los ascensores de parmovilidad reducida están. O cambiarlos, o cambiarlos, perdón, alba, mira que suavecito va, estos son los de Alicante porque tienen las puertas color naranja Nacho, estos son los que subimos en Alicante, ¿lo ves? Nacho, estos son los de Alicante Aquí está grabando todo, no aquí específicamente Exactamente Próxima parada. Próxima parada, moriréis. El monstruo de confort subjetos durante el viaje. Este no le va a la megajonía, Nacho. Este no le va a la megajonía. Lo hago yo. Ya pasó una vez con el de la yoma. Próxima parada. Por el monstruo de confort subjetos durante el viaje. Para su confort subjetos durante el viaje. Colocio. Ahora sí. Esa sí. La que han ido ha sido la de Morérez. Pero es que la van a cambiar también el nombre de Morérez. No. el papá? no, no, no lo van a cambiar el nombre, moreremos hemos venido al final del día de aquí cuando llegue el mejor tiempo no, digo este invierno que habíamos perdido un día estamos jugando tan de su vida en enero estabas cascada ya yo quiero que no se quitan ser bonitari si hablas que es después de Reyes ya había textil no se ve la puerta próxima patata ciudad, art, ciencias, justicia próxima patata ciudad, art, ciencias, justicia pasillo, veis todo, como está, que vuelve no usáis bien planilla por eso a mí me gusta toda esa tengo un poquito, tiene todas esas es de las nuevas plantas está muy chula, sí es una cena bien comunitada que pasa como desde aquí, ahora habla marina, Neptú, donde queráis y como cogiendo esta línea y bajando y cogiendo el de Alacant sí para ser corbe tienes que subir por otro ascensor no, te vas a bailar y de ahí te coges el el 7 de maritín y de ahí te vas directo desde maritín a grabar marina y ya has llegado muy bien ¿qué qué? ¿qué qué? ¿qué qué? ¿qué? eres el rey del metro vuelve metro, Nacho, papá ¿qué? que vuelve metro, Nacho ¿cuántos han traído a esta línea de Alicante, papá? ¿a qué te refieres? ¿cuántos han traído? no lo sé, no sé cuántos tranvías han traído a esta línea, Nacho para utilizar la línea 10 cuando abre la puerta se nota el calor ahí fuera de veremos cuándo estemos subterráneos, papá ¿y hola? perdón ay, ¿lo han perdido? mira, el otro está ahí ¿no hacen cruce? no, está ahí parado ahora se ha ejecutado con otro ¿pero dónde irá? ¿sudadas? ¿o Nazaret, papá? te lo digo cuando se cruce no, Ciudad Sar no puede ser tendrá que ser Nazaret porque el de Ciudad Sar se está ya parado ahí es próxima parada cuatro carreras ¿es felicitado a Gaby Sabaté? sí, ya estoy mirando por Instagram muy bien su cumpleaños todas las cosas se me molestaran era su cumpleaños el de Gaby Sabaté ¿te ha contestado? solo tengo al de Sabaté, papá ¿cuál? ¿que más Gaby quieres tener? al de Barrios y Samodío no, al de Barrios y Samodío no puede ser no te acuerdas, ¿qué pasó? a ver es verdad que se quedó sin teléfono para cuando lo tenga Nacho, ¿cómo que se quedó sin teléfono? no 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 la usa es verdad es verdad, igual que la yaya la madre pasó exactamente igual que mi madre le pasó hay chorrito que no te acuerdas pero bueno, no es el de Nazaret solo hay uno que es este no, ahora se cruzará con el de Nazaret se cruza por aquí siempre pero después de la curva no antes bueno, en cuatro carreras se suele cruzar generalmente pero en los días que hay más frecuencia pues en geodrafic en Moreres ahora verás como se cruza ahora en Almadona hay Montolivet mira, ahí está en el de Nazaret en el de Nazaret Whatsapp yo que sé Nacho no vamos a tener esas cosas porque es Vector lo quiere no, no podéis tener Whatsapp entre vosotros porque es, sois seguidos de Youtube y nada más ¿vale? no, Vector ¿que lo quiere tener? el teléfono Whatsapp si, de Víctor Liger bueno, pues que se lo pida yo no se lo voy a pedir para el centro para el centro si quieres decirle algo solo dices a través de Instagram no, a través de Youtube y tú Próxima Paradas Armador Aneimo en Tolivet las luces las luces papá ya ahora se encenderá pom pom en Tolivet ¿Miliam, Magdor Anima está estropeado? No qué ese no está estropeado los de Rufafa El Stia Jules Tranvía es Alacán Eso no lo dice Eso no lo dice Lo tendrán que programar cuando alarguen esto Para que ¿No? ¿Va a entrar alguien más? ¿O va a salir? ¡Ay! Lo perdieron ¿O no? Próxima pared Rusafa Per el monstruo de confort Subjetústral del viaje Para su confort Sujete el centro del viaje Próxima pared Rusafa Per el monstruo de confort Subjetústral del viaje Para su confort 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 Perfecto de resumen Pero cuando la alarguen no Ya Tienen prioridad para todo eso Para alargar los rachos Solo me sé hasta Alacán Ah, no Suscribíame más Lo vi en el vídeo Vamos a ver dónde estará eso Ya Rusafa, aquí no funcionan los ascensores aquí No podemos salir Aquí no podemos bajar porque no van los ascensores, Nacho Son por la escalera No, porque no vamos a bajar y ya está No hay ni mecánicas El este adulto también es Alacán Yo poco me pongo en marcha cuando te nota el peso No, no, están ahí Mecánicas Hay mecánicas ahí también Para bajar andando Y para subir, hay mecánicas De la última, ¿eh? Acá se emplea el pares Ay, Nacho Ay, Nacho Eso del pares no te va Próxima parada Alacán Fin de trayecto Fin de trayecto Próxima parada Alacán Fin de trayecto Fin de trayecto Ven, mostré confort De los tranterías Para el confort Se deten ser de la artería Dura 15 minutos Nacho el trayecto El trayecto dura 15 minutos exactos Desde Nazaret hasta Alacán Bueno, seguidores Volvemos a subir vídeos al canal de Metro Nacho Incluidos Iker Fuentes Urdua Y otra vez Ah, no Raúl Cava y te decía Alfredo Adiós 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 Ahora sí Ahora voy a mirar en el teléfono a ver dónde podemos ir a cenar, ¿vale Nacho? ¿Hasta qué hora hay esta línea? Por la noche también hay ¿Alguna vez hemos ido a la noche con este línea? No, tampoco Porque el ascensor de Alacán tampoco sale a la calle El de Seacorre Sí Seacorre no Seacorre no El de Alacrampía ¿Pero vamos a bajar? No Bueno, fin Me han despedido, ¿no? Sí Dile adiós a todos Adiós, seguidores Nos vemos en YouTube Pues dale, ya está Bien, nos vamos hablando